Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profe. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Prevenir, ¿no es cierto? Y yo siempre, a menudo, digo que la prevención es la base de la salud. La alimentación es la base de la salud. Ya se decía en la época de Sócrates, creo, los alimentos son tu medicina. Muchas pastillas, mucha venta televisiva. Se vende por televisión la medicación como se vende un producto de belleza o un cosmético. Y realmente el médico es el único capacitado para precisamente medicar. No enmascarar una enfermedad con una X pastilla que capaz que no es lo que tiene el paciente. Entonces, cuidemos nuestra salud. Hoy nos visitan profesionales de lujo y los temas los pidieron ustedes. Vamos a estar con el doctor Romulo Espadafora. Él es médico especialista en obesidad, trastornos de la alimentación, medicina del estrés y sexólogo. El tema, bueno, ¿cuáles son las secuencias psicosociales que está dejando la pandemia? La pandemia. De una u otra manera, todos lo estamos padeciendo. Estamos también con la doctora Ana García Nicora, que es presidente de CAMEDA, Asociación Civil de Cannabis Medicinal Argentina. Dirección médica, Lancet Morón. Tema, función de CAMEDA en esta nueva etapa. Reglamentación de la ley 27.350. ¿Hacia dónde se dirige CAMEDA en estos momentos? Bien. También con otra gran amiga, la profesora Karina Uranga, cosmiátrica, cosmiatra, directora del Instituto Q de Formación Profesional de Estética Facial y Corporal. El tema, celulitis. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Rómulo Espadafora. ¿Lo tenemos por ahí, señor? Bueno, todavía el doctor Espadafora no pude entrar. Vamos a hablar con otra gran amiga que sabe muy bien que la quiero mucho. Un trabajo hermoso que hace años que viene realizando. La doctora Ana García Nicora. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Gracias por la convocatoria y poder comentar esta nueva etapa, ¿no? Bien. ¿Vos tenés el micrófono a todo vapor, digamos? Tengo yo dificultades de escucharte bien. Sí, lo tengo con lo máximo. Bueno, perfecto. Bien. Contanos, son varias las novedades que tenemos y quiero saber, digamos, cómo está posicionado en este momento Cameda. Bueno, a partir de, durante la pandemia que se dio en noviembre del 2020, la reglamentación de la ley, a partir de allí, de la ley 27.350, la ley de investigación médica y científica, que en realidad fue, digamos, como re-reglamentada, porque había tenido una reglamentación parcial en el 2017, a partir de esta reglamentación, que es mucho más completa, cursaron luego diferentes actos administrativos y normativas en los diferentes organismos que empezó a darle como mayor actividad a todo lo que estábamos necesitando en lo que es avances de diferentes proyectos de cultivo y de investigación. A partir de ahí, para el paciente se producen dos tipos de acceso, que esto fue lo más como llamativo que ha sucedido, porque hasta noviembre del 2020, hasta esta reglamentación, solo se podía acceder a un preparado seguro y de calidad a través de importación por ANMAR. Pero a partir de esta reglamentación empezó a haber una autorización de un producto nacional y, por otro lado, también otra vía de acceso que se llama el REPROCAN. ¿Qué es el REPROCAN? El REPROCAN es el registro de pacientes del Programa Nacional de Cannabis. ¿Qué posibilidades tiene esto? Que aquel paciente que cultive o cultive un tercero o cultive una ONG, está dentro de lo que se llama el cultivo controlado, donde el paciente se registra en la plataforma de Mi Argentina, obtiene un código y el médico prescribe a ese paciente vinculándose con ese código. Acá estamos hablando de productos que no tienen autorización de ANMAR y que no se conoce la manera en que han sido producidos. Esto quiere decir que en todo lo que es el producto a la especialidad medicinal son las buenas prácticas de cultivo, de manufactura y elaboración. Acá no lo tenemos, pero esto es una vía de acceso legal, aunque los médicos querramos evaluar un poco más aquello de qué se trata ese componente, es una vía de acceso que está autorizada por la ley. Lo que tiene esto es un consentimiento informado, que en una evaluación por algunos abogados el derecho a la salud es más un contrato que un consentimiento informado, y el médico tiene que, tiene todo el peso de informar al paciente esta condición de un producto que no tiene una estabilidad, que no tiene calidad, en fin, pero que puede ser analizado en diferentes universidades, sus componentes canabinoides, en algunos casos se evalúan contaminantes y en algunos metales pesados. Pero las universidades en general no están evaluando todo lo que se necesita de estos productos. Y ahí sí pueden acceder todo tipo de pacientes para cualquier tipo de síntoma. Ahora, lo que es un producto, una especialidad medicinal y aprobado por ANMAT, sigue siendo igual que en el 2017, solo para pacientes con epilepsia refractaria. La diferencia es que aquellos que lo venían importando, lo pueden seguir importando, pero aquellos que tienen una prescripción de inicio, a lo que deben acceder es al producto nacional, hay un único producto nacional, aprobado por ANMAT en diciembre del 2020, y es al que pueden acceder de primera prescripción. O sea, no sé si es muy complejo, pero lo que quiero decir es que están estas dos días de acceso, por el momento, también puede ser una preparación magistral por parte de los farmacéuticos, pero la normativa todavía no está escrita para esto, por lo que los farmacéuticos no lo pueden hacer. Y García Nicora... Es muy complejo porque lo que necesitamos es que los pacientes estén tratados por médicos y con productos seguros y de calidad, ¿no? Exactamente. La pregunta casualmente me la hicieron ayer, y no es casual, porque a menudo me llaman para preguntar. Han escuchado que hay un cierto tipo de cáncer, y no sé si es el de mama, que lo están recetando, así como decís vos, digamos, fuera de la aprobación de ANMAT. ¿Vos escuchaste algo con respecto a esto? No, lo que puede ser que lo estén prescribiendo los médicos dentro de este sistema que yo digo, de esta vía de acceso que es Reprocan, para pacientes que están en tratamiento oncológico, para alguno de los síntomas que tienen durante el tratamiento oncológico. Que pueden ser algún tipo de neuropatía, algún tipo, lo que es la anorexia, lo que son los vómitos por la quimioterapia. Hay como una evidencia sustancial sobre el cannabis, sobre este tipo de síntomas, sí puede que por una vía de acceso legal Reprocan lo estén prescribiendo los médicos, pero allí los médicos deben prescribir hasta la cantidad de plantas que tiene el paciente en su caso, que necesita para poder tratarse con un producto que lo hace él. Por eso digo que es como muy complejo este tema, porque es una autorización que está y nos pone a los médicos en un lugar difícil, porque justamente nosotros lo que venimos trabajando y por eso Cameda nace, es por un producto seguro y de calidad con acompañamiento médico. Es lo que se necesita. Es un producto que se desconoce que tiene. Es lo que se necesita, porque yo sé que hay personas que incluso se lo dan a niños, porque ya en un estado total de desesperación, compran el frasquito mágico en cualquier lado, pensando que de pronto puede, digamos, hacer bien, y no, porque uno no sabe el contenido, porque dice cannabis, pero nada más, cannabis medicinal. Sí, aparte hay que pensar que los pacientes están multimedicados, en general la población que más lo utiliza es la población mayor de 65 años y muchísimas personas octogenarias, especialmente todo lo que es dolor, en todo lo que es artritis y artrosis, y lo que tenemos que pensar es que en estas interacciones medicamentosas el cannabis se metaboliza en el hígado, se metaboliza a través de un compuesto, el citofomo P450, que tiene diferentes fracciones, y que al mismo tiempo hay otros medicamentos que también se metabolizan allí, entonces, también por eso es importante el acompañamiento médico, porque estas interacciones pueden hacer dificultar o hacer que diferentes metabolitos activos estén en más o en menos por esta interacción. Entonces, el acompañamiento médico es fundamental y un preparado de calidad, un preparado seguro, que sepamos su estabilidad, su trazabilidad es sumamente importante, esto lo venimos diciendo ya del año 2014-2015. Exactamente. Ana, yo sé que es doloroso lo que te voy a preguntar, pero mucha gente se puede llegar a sentir identificada. ¿Cómo llegaste vos al cannabis, al estudio? Obvio que vos sos médica, pero ¿a través de qué motivo? Sí, yo no llego al cannabis como médica, llego como mamá por mi hija, que padecía epilepsia refractaria durante 25 años, que fue secuela de una meningoencefalitis serpética. Y la verdad que 25 años con una epilepsia demoledora para ella principalmente y para la familia, con mi marido que también es médico, comenzamos a investigar si esta sería realmente una posibilidad para ella. Y de acuerdo a las últimas investigaciones a fines de la década del 80 y del 90, con el descubrimiento del sistema endocannabinoide, los endocannabinoides y la acción de los fitocannabinoides de la planta en este sistema, comenzamos a dar una posibilidad en Argentina, pero específicamente porque no teníamos acceso a ningún producto seguro y de calidad. Y quedamos en soledad en la consulta médica como la mayoría de los pacientes en ese momento. Por eso es importante entender que estar acompañado en el uso del cannabis, que tenga un uso recreativo, adulto, cada uno lo llama diferente, no significa que cuando estamos tratando una patología también se tenga que hacer en soledad y se tenga que hacer con productos que se desconocen sus componentes o su calidad. Entonces, ahí llego, mi hija ya no está, pero siento este compromiso profesional de que en Argentina se pueda educar y eduquemos en la importancia que tiene que debemos recibir productos que sean estables, que tengan calidad, que el paciente tiene que estar acompañado por el médico, que esto no es lo mismo que un uso recreativo, que lo utilizan niños y que no se puede estar en esta soledad. Entonces, por el momento sigue siendo el lugar que tenemos que jugar, digo yo, junto con todo el equipo de Cameda para entender que cuando estamos tratando pacientes y cuando estamos en el cannabis en este uso medicinal, tenemos que trabajarlo desde la evidencia científica. Nosotros hoy, este año, hicimos un convenio ya con el INTA y hemos desarrollado un ciclo de entrevistas justamente sobre capacidades científicas y investigación en Argentina. Lo hemos concluido recientemente, en octubre. Hemos firmado un convenio con Cannabis Medicinal Jujuy, que es una asociación de familias de Jujuy, y Cannabis Sociedad del Estado, también para capacitación a profesionales. Formamos parte de un observatorio nacional que se está armando junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial y al INTA, y así seguimos. Este año dimos un curso de formación para profesionales de mayo a octubre, comenzando desde la planta, toda la normativa, los usos clínicos, la farmacología, los productos de buenas prácticas, de cultivo, de manufactura y de elaboración. Pasamos también por toda la parte molecular, por toda la parte de metodología de investigación con metodólogos, y finalizamos con el uso en veterinaria, en pequeños animales y en grandes animales. Y ahora estamos por hacer una evaluación a aquellos profesionales que realizando el curso entero desean formar parte del equipo de trabajo de camera. Así que estamos con muchísima actividad. Ahora en diciembre fuimos invitados a Expo Cannabis Uruguay para hacer una presentación sobre las vías de acceso en Argentina, y el 2 de diciembre junto a Red Canábica en República Dominicana organizamos también una jornada junto a la doctora María Fernanda Arboleda, que es una capacitadora colombiana canadiense, y con gente de Aloprociencia, que es todo, marcos regulatorios latinoamericanos, una jornada a pedido de profesionales de este país, justamente porque no tienen normativa en cannabis para uso medicinal. La verdad que estamos con muchísima actividad y ahora fuimos invitados también de Paraguay, porque Paraguay presenta un producto nacional habilitado también por la entidad como es acá en la Almata. Así que la verdad que estamos con mucho trabajo. Perfecto. Realmente soy seguidora tuya de muchos años, están realizando un excelente trabajo, y me admiro de la vez que yo te conocí en un congreso, que seguimos juntas, y yo digo, es una luchadora que va a ayudar a la humanidad, y eso es importante. No te retires y te dejé hablar porque realmente sos una de las personas que más sabe y más se está ocupando en la actualidad del cannabis medicinal. Muchísimas gracias y así al final vas a hacer un redondeo, Ana. Bueno, muchísimas gracias también. Gracias. Bueno, ya presento al doctor Rómulo Espadafora, ya lo presenté, amigos también de muchísimos años. ¿Qué tal, Rómulo, cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, escuchando atentamente a la doctora Nicora. Evidentemente que es un logro de la medicina, en este caso el trabajo que está haciendo Cameda, como recién nos explicaba, porque, bueno, mucha gente, sabemos lo fácil que es automedicarse acá en la Argentina, y ha habido muchos abusos respecto al cannabis, mucha comercialización en negro, que somos especialistas los argentinos en esto, con dudosa calidad del producto, y muchas veces esto hace que algo que puede funcionar muy bien en medicina sea bastardeado por el uso indiscriminado, por el abuso, por el mal uso, en este caso esta medicación con la que se está investigando mucho y no tengo dudas que se va a ayudar a mucha gente. La doctora habló de los sexagenarios o septuagenarios, que son uno de los mayores consumidores de esta sustancia, y esto tiene mucho que ver con que la población del mundo va aumentando, la edad, las expectativas de vida han ido aumentando muchísimo en los últimos 20 años, gracias al advenimiento de las medicinas basadas en evidencia, de los nuevos fármacos que tenemos, nuevos tipos de antibióticos, en este caso el cannabis va a ayudar también a mejorar la calidad de vida, porque a medida que vamos teniendo poblaciones más longevas, y la calidad de vida, y más en nuestro país, lamentablemente como están las condiciones sociales, van mermando notablemente, y en esto tenemos que inculpar lo que nos ha pasado a los argentinos fundamentalmente, porque si bien la pandemia se ha extendido en casi todo el mundo, estoy hablando del COVID, en nuestro país, la característica que sabemos todos que tomó, fue que nos encerraron durante mucho tiempo, y obviamente esto ha favorecido muchísimas patologías que no se mencionan habitualmente, creo que Manes fue uno de los que más hizo hincapié en los trastornos psicológicos, los psicoemocionales que afectaron y afectan a nuestra población y van a seguir afectando, y un poco los que han perdido trabajo, los que han tenido menos contacto con amigos, compañeros, familiares, y ni hablar de los que han perdido, porque han fallecido muchísimas personas, más arriba de 110, 115 mil personas en la Argentina, lamentablemente somos uno de los 10 países donde han muerto más gente por la pandemia, y obviamente también lo que hemos visto es el incremento notable de la otra pandemia que afecta a la humanidad, que es la obesidad, que no siempre se habla de ella, y obviamente las últimas encuestas, sobre todo en nuestro país, son muy elocuentes, la encuesta de enfermedades relacionadas, o enfermedades riesgosas, cardiovasculares, habla del año 2019, hace dos años, y la encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición del año pasado, coinciden en que hay un 61% de la población de Argentina que padece sobrepeso y obesidad, repartidas 31% de sobrepeso y 29 monedas de obesidad, obviamente que los que padecen sobrepeso, la puerta de entrada a la obesidad, o sea que el número de obesos se va incrementando permanentemente, y esto evidentemente, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la pandemia? ¿qué tiene que ver con el aislamiento? y sí, tiene mucho que ver, ¿por qué? Romulo, Espadafora, un segundo, vamos a pasar la tanda de la radio y continuamos charlando, ¿me permitís? Sí, con todo gusto, si digo que no, me vas a cortar igual, así que bueno. Bueno, adelante señor operador. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales, girá tu celular, en Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá, y vení a Catamarca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad, Randazzo va con vos. 308, frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir su identidad como Cetecante. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la caña. Sí, a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bale, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo a combo. Lista 508. Frente de vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Erika Revilla, candidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud, les responde vía mail. Tomen nota. Hablemos de Salud arroba hotmail punto com o a través de nuestra página. www.ablemosdesalud.com.ar Carina Uranga. Distinción en estética. Tratamientos faciales y corporales. Escuela KU. Cruces de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 1136-123035. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram. Look 5D. Y continuamos con la charla tan interesante que estamos teniendo con el doctor Rómulo Espadafora. Adelante, Rómulo. Sí, habíamos terminado hablando de la longevidad y lo mal que vive la gente en esas edades porque aquellos que sufren de obesidad están muy limitados por la movilidad, las comorbilidades, como ser diabetes, hipertensión, dilipemia y la polimedicación. Por eso lo uno a lo que contaba la doctora García Nicola, que evidentemente es probable que esa gente que está polimedicada, que ha pasado por todo tipo de antiinflamatorios, el cannabis le pueda ayudar a vivir con menos dolores y mejorar la calidad de vida, entre otras cosas. Pero volviendo a las consecuencias del aislamiento, de lo que nos ha pasado a los argentinos y que no se suele tener en cuenta, tenemos que hablar de todo lo que significan los trastornos psicoemocionales, sobre todo los relacionados con el estrés, el estrés que no siempre se lo tiene muy en cuenta. Convengamos que el estrés es el síndrome general de adaptación que tenemos los seres humanos como para decir, bueno, estamos en estado de alerta permanente para obviamente ver qué está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando este estado de alerta está muy incrementado, ya no pasamos a un estrés natural o fisiológico, empezamos a tener un estrés patológico que se denomina distrés. Y este distrés se produce como consecuencia que los estresores vulneran la resistencia de nuestro organismo, ¿no? Siempre el organismo, nuestro cuerpo trata de estar en equilibrio, por eso nos adaptamos a distintas situaciones estresantes. Y el estrés agudo lo manejamos, bueno, segregamos adrenalina, vemos qué pasa, pero el estrés crónico, que es el que nosotros vemos que se ha desarrollado por la larga cuarentena, el largo aislamiento, ha hecho estragos en la gente y no siempre han sido diagnosticados estos trastornos del estrés o distrés. Y esto hace que hayan aumentado, mejor dicho, que hayan disminuido las consultas a los cardiólogos, pero aumentó la patología cardiovascular, que haya incrementado la gente en 4 o 5 kilos promedio de peso, que hayan incrementado los trastornos de angustia, de depresión, de ansiedad, los trastornos de pánico. Y obviamente no todo el mundo ha tenido la contención profesional, el marco adecuado, como para mejorar su calidad de vida lo más pronto posible. Es para afuera, vos acabas de decir, bueno, hay muchísima gente que ha aumentado de peso al estar en la casa y tratar de saciarse la ansiedad con la comida, pero yo conozco también muchísima gente que ha perdido muchísimo peso por la inapetencia producida por el encierro y, bueno, y todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que yo... ¿Por qué estábamos encerrados? No, seguro. Además, convengamos también que a medida que las familias en general vieron mermados sus ingresos por disminución del trabajo, por pérdidas de trabajo, por cierre de negocios, de fábricas, etcétera, también han tenido que hacer recortes en la alimentación. Y muchas veces se recurre a alimentos no tan buenos desde el punto de vista nutricional por un alimento de menor calidad y un precio más accesible. Entonces esto también colabora en que haya habido pérdidas de peso, como decís vos, Ana. Lo que yo veo, como es mi práctica diaria, es la gente que consulta, o mejor dicho, que empezó a consultar últimamente a liberarse un poquito del tema del aislamiento. Ha habido avalancha de gente buscando ayuda para adelgazar lo que han engordado durante todo este tiempo de cuarentena. Exacto. Yo recuerdo, en más de una oportunidad, quizás vos no lo tengas presente, pero todavía estábamos en una radio muy chiquita de Mataderos, o sea, 30 años atrás, donde vos dijiste, la nueva generación son los niños de la cuchara. Entonces yo te dije, ¿por qué de la cuchara? Porque no tienen nada que cortar. Claro, el tenedor y cuchara, exactamente. Y esto se ve reflejado, el consumo de nutrientes como los proteicos derivados de origen animal, las carnes, ha disminuido notablemente en la Argentina, porque no ha habido acceso, o no hay actualmente acceso a comprar la carne que usualmente compramos, ni hablar de pescado, hay gente que se olvidó de lo que es comer pescados. Entonces, obviamente, han cambiado mucho los hábitos de los argentinos promedio, no solo por el tema del poco o casi escaso contacto físico, el abrazo, el darse la mano, el estar juntos en una reunión, siempre pensando en tendrá o no tendrá, será o no será portador del COVID, bueno, todo eso ha generado muchos cambios en la conducta alimenticia, en la conducta en general, con más aislamiento, más tendencia a la desconfianza hacia el otro, y obviamente más irritabilidad en el carácter, porque mucha gente se la nota con cara de pocos amigos, es irrestable, porque evidentemente es mucho lo que se ha perdido. Insisto, en la gente que todavía está en duelo, que no pudo despedir a sus seres queridos, sabemos lo difícil que es elaborar un duelo habitualmente, imaginémonos lo más difícil que es aún, elaborar un duelo cuando uno no se pudo despedir de la persona querida, y más aún sabiendo que pasó de la salud a la enfermedad en cuestión de días, ¿no?, y al óbito. Entonces todo esto deja sus secuelas, que las vemos ahora y vamos a seguir viéndolas con el tiempo, porque a medida que pasa el tiempo y la gente empiece a elaborar, ¿no?, más en frío, va a notar todo lo que nos pasó a los argentinos, ¿no?, ni hablar del tema del mal uso de las vacunas, de las mentiras, de todo lo que hemos perdido de tiempo para poder ganarle a la pandemia. Y con el agravante, Espadafora, con el agravante de que nosotros tuvimos la posibilidad de aprender de los demás porque llegamos más tarde. Claro, claro. El agravante que está pasando ahora en Europa, que están pasándola bastante mal, es con la nueva cepa. ¿Quién dice que no va a llegar a la Argentina? Ojalá que no. No, no, obviamente, que siempre esperamos eso. No, acá no va a llegar, ya lo conocemos desde la guerra de las Malvinas. No, no van a venir. Bueno, así no fue. Estamos acostumbrados a eso, pero justamente al tener la posibilidad de poder hablar al público en un medio como este y como tantos otros, sin banderismo político, porque no se trata de hacer política con la salud y lamentablemente se ha hecho mucha política con la salud. Tenemos que ser cautos en los mensajes que le damos a la gente. Y el mensaje que yo le quiero dar a la gente es que evidentemente busquen ayuda para separar los problemas de la comida, para el buen manejo del estrés, la ansiedad, la frustración, la bronca, porque todo esto genera notablemente, aunque parezca que no tiene mucho que ver, genera automáticamente la búsqueda de la gratificación a través de la comida, el alcohol o la droga. Por eso se incrementa tanto. Evidentemente la dopamina, cuando disminuye, automáticamente el organismo trata de elevarla y la mejor fuente de elevación de dopamina es la comida. O sea, las delicates en el chocolate, que tiene un aminoácido que es el triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, y evidentemente lo buscamos y la gente que se refugia en la comida como fuente de placer, de gratificación, y o el alcohol, ya lo hemos mencionado también. Entonces, si no tratamos, si tratamos solamente el síntoma, la gente que engorda y le damos una dieta, evidentemente incurrimos en una mala praxis, porque tenemos que ver qué genera este tipo de conductas, y ayudarle a la gente a mejorar su relación con la comida, su relación con el movimiento, porque también la falta de movimiento es otro de los agravantes. Totalmente, porque se pierde toda la musculatura. Perdemos músculo ya, por sí, a medida que vamos teniendo edad, vamos disminuyendo nuestro tono y nuestra masa muscular, por eso es importante para los que ya tenemos arriba de 60, yo soy un septuagenario, ya tengo 74, casi 75, y 3, 4 veces por semana yo salgo a trotar, porque realmente eso me permite estar con un tono muscular adecuado, y me permite estar también con mi cerebro activo para poder ayudar a la gente que acude a mí, como profesional de la salud. Y los profesionales de la salud tenemos que ser los primeros en estar a punto al día con nuestra salud, porque si damos tenemos que estar muy bien para dar, si no incurrimos en una falsía total, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Es un círculo vicioso, porque tenemos que tener en cuenta, yo voy a hacer un programa especial antes de fin de mes, precisamente para rendirle un culto a todos aquellos médicos que estuvieron en su puesto de trabajo, que siguieron trabajando, exponiéndose por nosotros. Quiero que pienses un redondeo, porque ya tenemos el tercer profesional que está esperando para entrar, ¿te parece? Me parece, porque la belleza también es muy importante, sentirnos bien con nosotros mismos, sentir que podemos estar bien con los otros también, así que me agrada la compañía de Karina. Bien, Rómulo, hacia el final seguimos. Y ya le doy las muy buenas tardes a mi gran amiga Karina Uranga. Hola Karina, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Realmente un gusto verte, aunque sea por Zoom. Y para hablar de este tema importante, porque bueno, ya es como que se están concatenando todos los temas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando llega a esta altura del año? Bueno, uno teóricamente en este momento, con todo lo que está pasando, no se sabe, en las bajaciones o en ir a tomar un poco de sol con malla, ¿no? ¿Y qué aparece? Lo que vinimos ocultando todo el invierno. Aparece la celulitis, que no es algo menor, ¿no es cierto? Contanos qué es la celulitis. Hola Ana, primero te quiero agradecer por tu invitación. Siempre es un lujo estar y siempre se aprende muchísimo, muchísimo de tus invitados. Hay un poquito de delay, así que espero que se entienda cuando hablo. Bueno, la celulitis en realidad es una patología que se encuentra, se instala en la capa subcutánea y que para beneficio de los hombres aparece en el 90% de las mujeres. En realidad se le dice PF, que es paniculopatía de matosa fibrosa asquerótica. La celulitis en realidad es una enfermedad, una inflamación en la célula. Es otra cosa, pero bueno, a lo que comúnmente llamamos celulitis, hay muchos tratamientos para hacerlo. Y como bien vos dijiste, si bien nos empieza a molestar en esta época del año que pronto hay que ponerse short y malla, la realidad es que yo lo que aconsejo es tratarla durante todo el año, no esperar a tener que descubrir ciertas zonas del cuerpo para poder tratarlas, porque fíjate que es curioso, que si bien es muy típico de la mujer, más que nada hay muchos factores, pero el hormonal en la menarca es el principal, el fundamental y el inicio. Pero si no la cuidamos se puede ir agravando en distintos estadios, que ahí sí ya es doloroso y más difícil de tratar. Entonces, si no lo queremos hacer por belleza, hagámoslo por salud, como todos los tratamientos en los que me enfocan. Y por ejemplo, Uranga, ¿la alimentación es importante? Todo es un conjunto y todo es importante. La alimentación, como decía también el doctor Rómulo, la actividad física, tomar los dos litros de agua diarios, que bueno, están los doctores para decir bien en particular cada un litro, cada 25 kilos de peso corporal. Eso cada uno lo habla con su médico, hasta qué tolerancia de líquido tendría que tomar. Por eso considero que es fundamental en todo lo que es estética tener un nexo importante con el médico de cabecera de cada persona. ¿No es cierto? El médico es el que me va a autorizar a mí a hacer o no hacer determinadas cosas con la persona que padece de glitis en este caso. Pero sí, claro, que la alimentación es un poco como dicen, no, somos lo que comemos y yo sí lo creo. Exacto. Algunas personas dicen, bueno, pero yo tomo mucho té, tomo otras bebidas. ¿Es importante, aparte de eso, los dos litros de agua diario? Exactamente. Yo no sé por qué, esto no sé si es solo en Argentina, pero acá pasa mucho esto de querer no hacer, o sea, buscar la forma de hacer otra cosa y decir, pero tomo mate, es lo mismo, tomo jugo, tomo boca cola, no, no es lo mismo. Lo que estamos pidiendo son los dos litros de agua, que como yo siempre les trato de dar distintos beneficios, no es solamente para movilizar los lípidos y poder eliminarlos en cuanto a la celulitis, también beneficia otros órganos, los riñones, la piel, o sea, el comer sano y hacer las cosas como se deme, no solamente es económico, sino que nos va a ayudar a todo el funcionamiento del organismo. Bien, si hablamos de tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento puede ser especial para mejorar, ¿no es cierto?, el estado de celulitis? Bueno, en principio lo que yo puedo hacer como posmiatra y esteticista es simplemente tratamiento con masajes, tratamientos donde se elimina, se desengrosa la piel para poder estimular a través de cremas con principios activos exclusivamente para celulitis, a la vez de hidratar, descongestionar la zona y demás. Vendas frías, esos son los tratamientos más antiguos, pero para mí los más fabulosos para lograr un objetivo. Y sí recomendar hacer actividad física, tomar los dos litros de agua diarios y cuidarse en las honduras. Ahora, esto con respecto a lo que yo hago. Como haber tratamientos en el mercado, vamos a ponerse en Instagram, tratamientos para celulitis y van a aparecer millones, como mucha aparatología, en la cual creo que, bueno, ya hoy en día se ve de que muchos profesionales googlean a ver lo que hace este aparato y cuando uno lo quiere alquilar, te enseñan en un video cómo usarlo, pero la realidad es que eso lo hacen los médicos. Hay una distorsión muy grande de lo que puedo hacer yo y lo que puede hacer un médico. Y vos sabés que yo en eso tengo muchísimo respeto a los profesionales. Entonces, yo sé que me vas a pedir un cierre, pero una de las cosas importantes que yo quiero decir es que antes de ver, cuando la gente entra en Instagram, a ver qué es lo que se puede hacer, que antes de hacerse algo consulte con su médico. Y considero que no todas las personas somos iguales ni tenemos el mismo tipo, debe haber grados de celulitis. Exacto. Hay diferentes grados, hay que tener celulitis de grado 1, 2, 3, 4. ¿Qué trabajo en esteticista? Celulitis de grado 1 y 2, que es la piel de naranja que le dicen, ¿no? Sí. La piel de naranja de celulitis de grado 1 es la que vos pinzas y la ves, pero si vos estás parada y no tocás o no contraés músculos, no se ve. Celulitis de grado 2 es cuando ese poseado ya está, pero después hay grado 3 y 4, hay dura, edematosa, o sea, hay un montón de otras complicaciones que ahí sí tenemos que estar. Yo digo siempre, a mí me gusta mucho trabajar en equipo, por eso siempre invito a algunas patologías a que me autorice el médico a hacerlo, ¿no? La de grado 1 y 2 sí la puede trabajar la persona misma haciendo un pulido una vez por mes, haciendo un buen masaje, que alguien le enseñe a hacer un buen masaje para colocarse suprema todos los días, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, y eso puede ir atenuando y en conjunto, obviamente, a la actividad física, ¿no? La última pregunta, Uranga, con respecto a, ¿puede ser que haya familias más propensas que otras a tener celulitis? Sí, 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 en realidad, si bien no es que sea hereditario, pero hay una predisposición. Bien, ¿y el hombre puede tener celulitis también? En algunos que otros casos puede llegar a haber en algunas zonas específicas, pero en realidad el hombre lo que mayormente tiene cuando las personas consultan que pueden usar mi marido que tiene celulitis, en realidad, por lo general, es obesidad localizada. No quiere decir que algún hombre en un 8 o 10% puede llegar a ver que esto tiene que ver con las hormonas, ¿no? Pero el 90% lo padecemos nosotros. Bien. Karina, realmente, como siempre, clara, concisa, precisa, y no es un tema menor la celulitis porque preocupa a muchas mujeres. Yo tuve la suerte de que hace 25 años sos mi cosmiatra, mi amiga, sé cómo trabajás. Aparte, cuando generalmente uno va a ciertos cosmiatras o esteticistas y te venden frasquitos de todas clases y vos con dos o tres tratamientos a base de diferentes cremas o ampollas, según el caso, solucionás el inconveniente y no llenás a la persona de cosas que después no se pone o no puede comprar. Eso también es importante, el ser humano maravilloso que sos. Ahora bien, nos vamos a despedir con una, con algo como buena maestra que siempre fui, algo que haya quedado en el tintero. García Nicora, Anita, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Vamos a hacer un redondeo muy cortito? Primero creo que hubo un denominador común en tus tres invitados y es la importancia del acompañamiento médico en toda situación, en toda práctica. Hoy que estamos hablando del paciente 2.0, un paciente informado, un paciente que llega a la consulta, leído, justamente el rol del profesional, por lo menos así lo entendemos en la literatura también, es escucharlo y aparte en este saber que uno se preparó para poder iluminar al paciente con esa información que trae, es poder acompañarlo. Y esto es lo que nosotros decimos en el tema cannabis. El paciente está informado, muchos hablan de la autogestión de la medicina, pero el rol del profesional en esa autogestión es crucial, porque hay, porque para eso nos preparamos nosotros. Exactamente. Entonces, es un punto sumamente importante. Bien. En lo nuestro simplemente necesitamos seguir trabajando, porque así como los gobiernos se han puesto adelante para sacar normativas en cannabis, en este caso de uso de medicina, a la hora deben apoyar financieramente ensayos clínicos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay evidencia preclínica, pero muchas veces esta evidencia preclínica no es lo mismo cuando lo pasamos a los humanos. Entonces, ahora hay compromiso de hacer eso. Te pido mil disculpas, pero si no el resto no puedes hacer el redondeo. Me quedaría horas con vos, Ana, sabes que te quiero mucho. Doctor Espadafora. Sí, una aclaración muy chiquitita con respecto a la celulitis en los varones. Tenemos que decir que la distribución ginoide de la gordura femenina es la que genera más grasa en la región de lo que se llama pantalón de montarnos, ¿cierto? Porque es una acumulación generada por justamente los estrógenos, que en los varones al tener poco estrógeno, predominantemente testosterona, la gordura la fomentamos, la generamos en el abdomen. Es difícil que haga celulitis en el abdomen. De todos modos, es importante destacar que hay gente que se vuelve loca por los primeros kilos, porque bueno, esta es la distribución normal de la mujer. Y por más tratamientos que a veces Karina o todas las cosmiatras se empeñen en hacer, no son fáciles de reducir si no bajan de peso, si no hacen deporte. Exactamente, todo con esfuerzo. Y el mío es un esfuerzo grande porque tengo que cortar porque no sacan del aire. Perfecto, es un esfuerzo permanente, pero hay que hacerlo con gusto. Perfecto, un beso grande a vos y a tu familia. Karina. Gracias, gracias. Bueno, yo no te voy a quitar más tiempo, sé lo que es cortar y entregar el programa a tiempo. Así que nada, simplemente te voy a agradecer todo lo que haces cada vez que salís al aire. Muchísimas gracias. Realmente excelentes amigos y profesionales los tres, si ustedes lo saben. Yo simplemente tengo que despedirme, despedirme de la audiencia, despedirme de ustedes. Hasta el próximo martes en este mismo horario y recuerden, recuerden mis palabras. Si Dios quiere, si Dios quiere volver el próximo martes. Y ojalá nuestro país mejore y ojalá nuestra salud mejore. Un beso grande a todos y hasta siempre. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.